¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Aquí estamos en un nuevo vídeo en el que voy a mostraros esta figura que estáis viendo ahí en pantalla que es la figura del Omega. Todos la conoceréis y si no pues yo os la enseñaré. Así que vamos a dar comienzo al vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar. Viene incluido con un pico y la skin con 22 articulaciones, una mochila y espérate que lo encuentre. Esto de aquí, en el que lo enfoque. Bueno, es un fusil de salto gris, verde o azul, como lo queréis poner. Y el Omega me lo regaló mi primo, ApoloGamer12, lo veréis en su canal, en el que yo ahí he salido y me dio la idea de tener un canal. Así que suscribíos a su canal, que a mí me apoyaría también. Y al mío, darle a like y suscribiros y darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!